¿Qué es el satélite de la Tierra? Nosotros nos dedicamos, como el propio nombre indica, a hacer observación de la Tierra con datos de sensores a bordos de satélites espaciales. Trabajamos para grandes programas internacionales y agencias espaciales, lo que sería la estimación de variables climáticas esenciales de la superficie terrestre a partir de estos datos de satélite. El Lab siempre ha apostado muy fuerte por incorporar el I más D a las líneas de negocio que lleva. Recordar que El Lab es una spin-off que nació del Departamento de Física de la Tierra, aquí en la Universitat de València, y desde hace ya casi 15 años que se nutre de los avances vanguardistas que tienen los distintos grupos que forman este departamento en el campo de la teledetección. Yo creo que ahora mismo el capital humano como tal es muy importante porque somos un equipo pequeño, entonces tenemos que aprender un poco a cómo movernos en muchos ámbitos. Nuestros clientes proceden principalmente de grandes instituciones como la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Europea del Medio Ambiente y también grandes centros de procesado de datos a nivel internacional tanto en el sector público como privado. Nuestro cliente, la Agencia Europea de la Tierra. ¡Gracias!